Bueno, la primera reivindicación en este 8 de marzo, Día de la Mujer, es que tanto las mujeres como los hombres tengan las mismas oportunidades para las mismas competencias. Bueno, trabajo en el sector del automóvil, un sector que tradicionalmente es un sector mucho más masculino. A día de hoy hemos mejorado y poco a poco las cosas se van normalizando y cada vez más mujeres en lugares de management en el sector del automóvil. Pero todavía hay recorrido para hacer, especialmente en el sector, en la parte comercial, donde por un lado todavía las mujeres por veces no usan lo suficiente para candidatarse. Y por otro lado seguimos con recorrido por hacer para dar las mismas oportunidades para las mismas competencias.